Un buen día, ahora vamos a ver cómo ganar dinero con los grupos de Facebook. Si tienes un grupo que es público y supera los mil suscriptores en Facebook, puedes aplicar en Brand Collab Manager para empezar a ganar dinero o monetizar tu grupo. Normalmente en el grupo te va a salir un mensaje que te lleva a esta página de Administrador de colaboraciones de marca. Vamos a comprobar la elegibilidad de nuestro grupo. Hacemos clic y acá vemos, por ejemplo, este grupo cumple con todos los requisitos. Si cumple con todos los requisitos, hacemos clic en Enviar solicitud. Acá seleccionamos el grupo. Hacemos clic en Siguiente. Escribimos un correo electrónico. Seleccionamos una página que esté vinculada al grupo. Hacemos clic en Siguiente. Aceptamos los términos y condiciones. Y esto ha sido todo. Y bueno, aquí te dice que van a revisar tu solicitud y te llegará un mensaje a la dirección de correo electrónico dada. Muy bien, esto ha sido todo. Si te gustó, no olvides darle una manito arriba a este video y suscribirte al canal. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!